En el capítulo de hoy, ¡adrenalina extrema! Isnos es un municipio con un sinfín de actividades y en cada uno de sus estados puede encontrar señales de aventura que te llevan a explorar y a sumergirte en bellos y espectaculares escenarios naturales para la práctica de deportes extremos, actividades en contacto con la naturaleza y entornos abiertos. Hoy nos encontramos en la vereda del Mortiño, aquí en el sitio de adrenalina extrema. Este capítulo va a estar repleta de mucha adrenalina. Con esto iniciamos un nuevo capítulo desde las alturas. La vereda del Mortiño es un municipio de Isnos, en la vereda del Mortiño, al kilómetro 5 de la vía principal. Estamos ubicados en la finca del Begón. También se puede ingresar por San Agustín en la vereda del Timanco. Obligatoriamente para llegar acá, desde San Agustín toca realizar la actividad del cano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues les cuento que estoy casi a 250 metros de altura con mi amiga y compañera Daniela Angarita, quienes estamos disfrutando de este paisaje aquí en adrenalina. No se despeguen, sigan ahí, conectados. Vamos con más aventuras. Nosotros tenemos cinco actividades extremas, las cuales todas requieren de gallardía, pero cualquier persona lo puede realizar. Tenemos clientes que oscilan más o menos desde los 5 años hasta los 65 años. Tenemos canopy, que consiste en pasar de cordillera a cordillera en menos de un minuto. Es decir, en este momento estamos en el municipio de Isnos y en menos de un minuto estamos en el municipio de San Agustín. En hamacas, tenemos la gran diferencia de que estamos armando una hamaca a más de 300 mil pies de altura sobre el cañón del Magdalena. En puentes y de Thanos solamente es como para revivir la experiencia y revivir un poco entre amigos, ya que es un circuito de obstáculos. También tenemos torrentismo, que consiste en descender una cascada de más o menos 28 metros. También es súper genial, así que todos muy invitados por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Invitamos a todos nuestros visitantes nacionales, extranjeros, para que visiten Isnos, que vengan al sur del Huila, a la vereda del Mortiño, donde hay lugares espectaculares. Y uno de ellos es adrenalina extrema, para que vivan la experiencia, simplemente es disfrutar de todo, de todo, de todo lo extremo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y con esta última vista, donde se vencen los miedos, se disfruta y se entrega toda la adrenalina, pues me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!